Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Cierres el sistema electrónico Compañeras y compañeros diputados Hoy concluye un periodo que resalta por ser el último de esta legislatura Caracterizada por la participación activa y plural De diputadas y diputados Así como por la tenacidad para alcanzar acuerdos de mayoría En reformas trascendentes en la vida nacional Para mí, ha sido uno de los más altos honores compartir con ustedes Esta máxima tribuna como legislador Representando a las mexicanas y mexicanos con mucha responsabilidad Siendo esta la última sesión del ejercicio de la legislatura Aprovecho la ocasión para expresar a todos mi agradecimiento Al otorgarme la confianza de presidir la mesa directiva de esta Cámara Mi aprecio y reconocimiento a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios Y agrupaciones Al compañerismo y apoyo de quienes integramos la mesa directiva Al profesionalismo del equipo de trabajo de la Cámara de Diputados Y a quienes cuestionan y difunden nuestro trabajo legislativo A todos ustedes, muchas gracias Vale la pena Recordar Que formamos parte de una legislatura que quedará registrada en la historia Como una de las más productivas de las que se tenga memoria Al aprobar leyes relevantes que dieron un giro sin precedentes En la dinámica de la vida social, jurídica y política de nuestro país Me es grato decir Que aprobamos 513 dictámenes de ley o decreto Compartimos con el sentido de nuestro voto La responsabilidad de avalar reformas estructurales Entre las que destacan 29 reformas constitucionales Reformas que marcarán el futuro de nuestro país En temas que en otras legislaturas Ni cerca estuvieron de alcanzar un consenso Todas ellas fruto de las 3.419 reuniones de comisiones Y de los intensos debates en las históricas sesiones Donde se expresó la pluralidad representada en esta Cámara Basta con señalar algunas las reformas en materia educativa De telecomunicaciones, de competitividad La electoral, la de arraigo, la de salario mínimo La de deuda de los estados La de anticorrupción y transparencia, entre otras más Desde aquí asumí el cargo Y procuré representar la unidad de la Cámara A partir de su valiosa pluralidad Procuré alentar el debate Y abrir el espacio de expresión a los que lo solicitaron Hice mi mayor esfuerzo por representarlos dignamente a ustedes Y al Congreso de la Unión Y lo seguiré haciendo hasta el último día de esta legislatura Compañeras y compañeros Concluimos con la gran satisfacción del deber cumplido Aportamos lo que estuvo en nuestras manos Para que nuestro país sea mejor Para hacer de México un lugar propicio Para el desarrollo de una humanidad libre, justa y democrática Demostrando que es posible reunirnos con respeto y tolerancia Compartiendo un proyecto de nación Que nos permita construir el país que todos deseamos Seguramente nos reencontraremos en el camino Luchando por un México mejor Y una vez más, muchas gracias a todos ustedes Cámara de Diputados 62ª Legislatura